Dávila, llorando, celebrando, Dávila, 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 Dávila. Veníamos en el bus y todos te vacilaban, el delantero sin gol, pero esta vez dos goles y muy buenos, Dávila, que le dan la clasificación al día en la etapa departamental después de muchos años. Sí, bueno, gracias a Dios, pudimos conseguir un paso importante al objetivo que todos soñamos y deseamos que es subir a primera, ¿no? ¿Qué sientes con cada gol que lo anotaste el día de hoy? Es una revancha personal, ya que vengo de varios partidos sin convertir, pero los resultados se están dando ahora. Bueno, agradecer a toda la institución, al profe que me da confianza y luego les van a mis hijos y a mi señora. ¿Cómo se llaman tus hijos? Mía, Luciana y... Salúdalo. Un beso, los amo. Recuerda que el DIN le está dando la clasificación después de muchos años a la etapa nacional, Dávila. No, todos, todos. Somos un plantel de 25 jugadores y esto es de todos, dirigentes, entrenadores, compañeros, jugadores, hinchadas. Dale, muchas gracias. Suerte, suerte Dávila. Vamos, loco. Ahí está la gente. Estamos teniendo muy cerca.